Cartageneros y visitantes, tras 34 años os vamos a contar lo que en este año en las fiestas de nuestra trimilenaria ciudad se va a desarrollar. Antes de empezar, deciros que en mayo comicios se celebraron y las gaviotas imperiales a una dómina rubia y mandona nos puso a gobernar. Ahora sí, prestad atención y escuchad, a más de 2.000 años de historia nos vamos a trasladar. Nuestra cultura os vamos a mostrar. Comer en la vieja Mastia y en Cartagonova beber y bailar, pero hacerlo con mesura y responsabilidad. Hoy, en un ratico, el Inderizni, el camino del fuego, para los que no tengáis ninguna idea de latín, desde el puerto de Mazarrón, atravesando la comarca, a la ciudad lo traerá. Y en ala al trúbalis, el molinete de toda la vida, la llama del fuego sagrado prenderá. Esta noche, aquí en el Palacio Consistorial, dos futboleros el chiringuito van a montar. Eso no es pregón ni nada. Y tras mucho discutir, seguro que al final nos dirán que comienzan las fiestas de la ciudad. Mañana, los cartagineses, el nombre a la ciudad le cambiará. Desde entonces, Cantadá se llamará y en Capital de la Cultura se convertirá. El domingo, las ciudades adultos destruiremos. El Senado se reunirá. Y estos bordesicos, como siempre, con sátira y buen humor, la actualidad repasarán. Los cartagineses, el lunes nos vamos de boda. Nuestro general Aníbal, con la dulce y milce, se casará. De grandes festejos, la ciudad se llenará. Taní, en el oráculo, muy malos augurios, este año no nos traerá. Pues el año próximo, estipió, a los pies de la muralla, la rampa de hormigón, no se la va a encontrar. Ya que el ayuntamiento la tiene que derribar. Aunque con retraso, el ave a Cartagena llegará. Y que pese a los vertidos, el mar menor se recuperará. Con el esfuerzo de todos, un renacer esta ciudad tendrá. El miércoles, los romanos, comicios centuriados celebrarán y a sus dioses se encomendarán. Aunque no sabemos el caso que a estos les harán. El jueves, los más pequeños, sin su día de fiesta, no disfrutarán. Pues unos que se hacen llamar consejo escolar, han decidido que se disfracen de carnaval. El viernes, cartagineses y romanos, en una gran batalla nos vamos a enzarzar. Tras varias escarabuzas, escipión, Cartagena conquistará y desde entonces, Cartagonova, la capital de Hispania, se convertirá en una gran ciudad. El sábado, amazona, sacerdotisa, vestales, guerreros, legionarios y mercenarios, a las calles saldrán. Deleitando al público, con nuestro gran desfile general. El domingo, con el apagado del fuego sagrado, el castillo de fuegos artificiales, etc. Dando por fin a estas fiestas. Pero estar seguros que el año que viene volverán y nosotros las volveremos a pregonar. ¡Arriba, Cartago! Ahora ya no os quiero más cansar. Dedicarle a este humilde pregonero un aplausico, pa' que me calle, y el garnate poder refrescar. ¡Bien!